lo profundizamos en una entrevista en vivo y estamos ya a esta hora con la abogada Sofía Almeida ya fue consejera de participación ciudadana titular de este organismo abogada muy buenas noches gracias por acompañarnos pues iniciemos este diálogo con los análisis que tiene usted respecto de esta decisión del presidente de la república Guillermo Lazo de invocar la muerte cruzada en medio de un juicio político que prácticamente estaba ya a puertas de una votación bienvenida muy buenas noches gracias por la invitación a este espacio a dialogar sobre los acontecimientos actuales buenas noches a toda la audiencia una precisión soy ingeniera pero ahí vamos vamos bueno ingeniera Almeida bueno mil disculpas por esa por esa confusión le damos la vez cordial bienvenida en esta noche y quisiéramos que nos comente cuál es el análisis suyo como ex consejera y sobre todo como una activa participante de la política ecuatoriana sobre lo que ha ocurrido en estos días del juicio político al presidente de la república guillermo Lazo y esta decisión de firmar un decreto el 741 la muerte cruzada con la que disuelve la asamblea nacional y se convoca a elecciones hay todavía un paso más que estaría pendiente que es esta demanda de inconstitucionalidad de estas demandas en realidad son varias las demandas de inconstitucionalidad que han llegado a la corte para que sea la corte la que dictamine si este decreto es o no es constitucional así es una vez más la corte constitucional toma la relevancia nacional en temas jurídico como y sobre todo en el tema constitucional que le corresponde verificar el la admisibilidad primero dar la admisibilidad o no a estas a estas pretensiones de los asambleístas y también ver si es que el decreto de muerte cruzada fue realmente bajo los parámetros de la constitución lo determina y justamente a eso quería llegar porque realmente en el discurso del presidente de la república no se escuchó una defensa sobre las acusaciones que hacían los asambleístas con respecto a los diferentes temas que se lo estaba imputando en aquel momento más bien se dedicó a hablar sobre lo que ha hecho en su gobierno que si es digamos correcto que lo haga pero en un juicio político lo que debió haber hecho el presidente de la república es defenderse de esas acusaciones yo esperaba que lo hiciera que particularmente sea específico por qué no debía haber sido llevado a juicio político o por qué no debía ser destruido del cargo de presidente de la república y más bien también ser específico sobre las acusaciones que él ha hecho a los asambleístas porque llegó diciendo que los acusan y como en anteriores ocasiones también los ha acusado de narcotráfico de tráfico de influencias de algunos presuntos delitos que incluso los ha llevado a denunciarlos a la fiscalía pero sin pruebas entonces ese era el momento preciso en el que el presidente de la república tenía que llevar las pruebas de las acusaciones que estaba haciendo tanto en aquel momento como en los meses anteriores creo que el discurso no fue lo suficientemente fuerte y tampoco evidentemente tenía los votos para librarse del juicio político por lo cual tomó la decisión de ir a muerte cruzada pero aquí hay una una particularidad él acusa a sus adversarios de querer tomarse el estado y tomarse organismos de control sin embargo tal vez sus asesores no le aconsejaron o no le dieron este otro escenario que al momento de llevar a la muerte cruzada a la asamblea nacional en ese momento hay sólo tres meses para establecer un nuevo proceso electoral en el cual debe culminar dentro de ese periodo y los únicos que pueden salir victoriosos o las que tienen mejor dicho las mayores probabilidades de salí victoriosos son sus propios adversarios porque están organizados y porque el gobierno nacional no ha cumplido con su plan de gobierno con las promesas de campaña y tiene una baja aceptación lo cual lo ha llevado a tener unas pocas probabilidades de poder ser elegido si es que está en planes del presidente de la república ahora ingeniero almeida el consejo de participación ciudadana y control social actual se ha pronunciado también sobre la coyuntura actual que vive el país ha dicho que ejercerá su rol fiscalizador le pudimos escuchar a abran verduga quien está actualmente al frente del consejo de participación ciudadana refiriéndose a estos temas y quizás advirtiendo al presidente de la república que estarán atentos a lo que pueda acontecer especialmente respecto de los decretos ley que tiene en sus manos el primer mandatario y que de los cuales podría hacer uso precisamente en este lapso que le queda como presidente hasta que se desarrolle el proceso electoral cuáles son los límites o hasta dónde puede llegar el consejo de participación ciudadana en este rol fiscalizador en esta coyuntura que estamos viviendo bueno precisamente al no haber asamblea que es la institución fiscalizadora natural de del estado junto con la fiscalía general del estado pues en este momento toma relevancia la el control social el control ciudadano y por eso el consejo de participación ciudadana también puede tomar o debería tomar la relevancia pertinente que es pedir la rendición de cuentas a los asambleístas salientes reverificar esa rendición de cuentas verificar también las acciones actuales de los funcionarios que permanecen en sus cargos son las otras funciones del estado ejecutivo judicial electoral y la propia transparencia y empezar una campaña de control social justamente para compensar esto que se ha dado por primera vez en la historia que no tenemos una asamblea nacional por un tiempo determinado ahora cuáles son los límites que tiene el presidente de la república con respecto al consejo de participación ciudadana pues realmente en la muerte cruzada el límite es desde la disolución del órgano legislativo que es la asamblea nacional y no podría irse más allá que lo que está enmarcado en la constitución que es hacer decretos con respecto al tema económico legislar con respecto al tema económico que la corte constitucional tiene que dar también su aval entonces yo creo que ahí hay unos límites que el presidente no se puede pasar y que también es importante que la ciudadanía sepa que en tres meses realmente cuando está en un proceso electoral y un y una situación un escenario tan complicado y políticamente cotizado pues es difícil que se hagan estas acciones que ha prometido el presidente de la república ojalá que se den cosas muy positivas para el país en estos tres meses pero yo creo que va a ser realmente complicado porque considera usted que va a ser complicado ingeniera almeida precisamente por la oposición que podría darse o por la resolución que podría tomar la corte constitucional o por los anuncios que ha hecho la confederación de nacionalidades indígenas del ecuador que a través de su líder leónidas isa ha manifestado que también se mantendrá vigilante de lo que pueda ocurrir bueno realmente espero que todas las fuerzas políticas tomen una posición de tranquilidad y calma y estabilidad que es lo que el país necesita en este momento caotizar más la por el lado político repercutiría en cautizar el lado económico que en este momento también el país no está en las mejores condiciones económicas lamentablemente y peor en el tema social con los problemas de seguridad que tenemos entonces yo espero que todas las fuerzas políticas y todos los actores políticos si no han logrado en estos dos años o el presidente no ha sido capaz como máximo líder del estado en el tema ejecutivo y primer mandatario no ha logrado llegar a ese consenso con la asamblea nacional espero que en este momento que posiblemente se puedan dar unas elecciones se llegue a la calma y que simplemente se concluya este esta este periodo de transición en el cual todos debemos analizar muy bien el voto y a quien debemos poner en la presidencia de la república porque si es alguien que no tiene la experiencia o la capacidad para manejar no sólo lo económico sino lo político y lo social no podremos tener los resultados que el país merece entonces yo creo que esta es una gran elección para el pueblo ecuatoriano y para los actores políticos y los ciudadanos en general no como el pueblo ecuatoriano como ciudadanos de saber elegir y también de saber exigir y ser partícipes en la en las políticas públicas y en saber exigir las los resultados que los mandatarios y de cualquier nivel gobernantes del ejecutivo legislativo de cualquier nivel hayan prometido en sus campañas electorales ingeniero almeida será un reto este proceso electoral luego de que el país ha tenido un presidente con una credibilidad de bajísima de menos de los diez puntos una asamblea nacional también con una aceptación una popularidad realmente baja entre los cuatro y cinco puntos tienen ahora las de la responsabilidad las organizaciones políticas de presentar nuevas figuras nuevos rostros para este nuevo proceso lo escuchamos al expresidente de la república rafael correa diciendo que todos los asambleístas que hoy han sido destituidos con esta disolución de la asamblea nacional participarán nuevamente en el proceso electoral sí y lo que es importante también es que sea quien sea que gane esta contienda electoral si es que la corte constitucional determina que si es válida la muerte cruzada sea quien sea quien gane debe saber que debe llegar a consensos los políticos tanto los ciudadanos como los políticos debemos esperar como ciudadanos y como y los actores políticos debemos deben esperar a que haya un verdadero consenso no pueden seguir estas peleas que a veces se vuelven hasta personales que perjudica al ecuador que perjudica a los resultados que el pueblo ecuatoriano merece el pueblo ecuatoriano escoge sus autoridades para que cumpla con las promesas de campaña para que logren estos objetivos y siempre el el estado debe estar coordinado en lograr los objetivos tanto de el ejecutivo como a los de los demás órganos gobernantes que tiene el país entonces debe haber un trabajo mancomunado y coordinado para eso porque si no llegamos a estas instancias en las cuales irresponsablemente nos han llevado en el en el país y sobre todo de que se supone que tenía que llevar y liderar este este país y este con el consenso que es el presidente de la república porque digamos tiene la mayor maquinaria económica de recursos tanto recursos humanos como recursos tecnológicos como recursos económicos vienen del gobierno nacional lamentablemente yo creo que el presidente de la república no tuvo no 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 quiero pensar que es él que ha llegado a este tema o la incapacidad solamente llega de él sino del grupo humano que no ha sabido llevarlo a buen camino y que no ha tenido la experiencia suficiente para poder lograr los objetivos que se plantearon durante 12 años que intentaron llegar a la presidencia de la república bien queremos agradecerle ingeniera almeida por habernos acompañado esta noche gracias a usted por la invitación y pues un saludo cordial a todos los oyentes y los televidentes ha sido la ingeniera sofía almeida expresidenta del consejo de participación ciudadana y control social en solas